Ok Ok, 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 ok Vale Pues streameando Estamos aquí en Duoku No sé si esta partida saldrá bien la subida a Youtube La verdad, no sé, aunque me apetece Y saldrá bien porque estamos en Duoku Bueno, una puta basura Ayy Pero bueno Vamos a iniciar sesión Esta es Sayonai en directo Sayonai Vale Vale, vale A ver como se ve Voy a poner la contraseña por aquí Porque si no A ver como se ve en directo A ver, hola ¿Está? Bueno, estoy streameando, si sale bien vais a Youtube, lo sabes, ¿no? Hola, guapos Voy a ir con la Tarix sensual, ¿vale? ¿Quieres ver el streaming? Pázamela Hay que ganarla, eh Si, si, si Si la pierdo me quedo con cero puntos Con mi Tarix sensual Tarix y yo voy a ir a Graves y me dejan Si, si, si Esperemos Tenemos que ganar, eh Que es que ya he perdido las dos Y he estado en cero puntos Yo también he perdido Que venoso, tío En serio Estuvimos aquí posquerosísimos Ok Con interferencias ¿Interferencias yo, mía? No, no, es del micro este que soy Se te ha cortado ¿Qué? Bien, ¿qué pasa? Se te ha cortado Durante un milisegundo Vale Eh, ¿dónde estaba lo del Twitch? Ah, vale Ah, que me lo has pasado por aquí, vale Para que se meta la gente si quiere Claro que sí, se pase y se Una Vale Vale Vale, vale, vale ¿Has puesto la configuración para que se me viva bien o algo? Sí, se supone que si te caiga un momento veo como se escucha A ver, cállate Ok Voy a meterme A ver si se carga ahora Los pies Hay cuatro personas viéndolo Dos personas se me pone bien ¿De mí o mía? Yo tuviera una buena conexión Pues hacía Twitch pero nada Yo la tengo, se corta de vez en cuando pero bueno Eso es la verdad que me da un poco igual Yo estoy por ¿Y cuánto paga el mes, tío? Mmm, pues no lo sé Pero vamos, tengo 35 megas Javi, puto Que cabrón Vale, eh Yo con mi Tariq Tariq sensual Eh, Tariq Tariq Tanque AP Vámonos, niño Sí, vámonos Haganos esta puta mierda Mmm Kaylin Blitzcrank Cuidado, a inicios A nivel 2 le podemos dar una pequeña paliza Pero habría que subir a nivel 2 a aquello Voy a quitar el Twitch ¿Por qué te va a dar la... no? Voy a seguir, ¿vale? ¿Eh? De seguido Esa Ey, ganarla, eh Vamos, pesa Sí, por supuesto que la vamos a ganar Coño Yo te voy a soportar Medias Joderle el bronca Well, I got a solo LoL king LoL king, loL king, loL king Ya loL Nexus Oh-ye Apa ani Blitzcrank, Nidale, Sejuani Bronze 2 en promo El Ramu Plata 5 Plata 4 yo Bronze 1 Pantheon Bronze 1 Tarik Es yo Bronze 1, plata 4, plata 4, plata 5, plata 4 Oh, damn Kylen tiene 2 ganas, 8 perdidas Así que no me preocupa Vale, hay que tener cuidado con Sejuani, ¿vale? Sí, y Blitzcrank tiene 5 ganas, 12 perdidas Nidale, 8 ganas, 14 perdidas Sejuani, 4 ganas, 8 perdidas El Malphite es el único que lleva más ganas que perdidas Que iba a 45 ganas, 42 perdidas, LOL Joder Tío, mola un guazo la de Annie al revés, tío Yo tengo el MKLOL y tengo la de Greyfiesta en la piscina Aunque tú no lo veas Yo tengo el MKLOL y tengo la Tarik ¿Lo tiene, en serio? La Tarik roza es la más sensual Tío, qué chanda Bueno, la E me la subo a full Bueno, os pa llego Voy a bajar el volumen del álbum un poquito Sí, las gemas son las mejores, ¿eh? ¿La qué? Las gemas son las mejores ¿Qué gemas? Por el poder de las gemas Mmm... Sensual Escúchame Son escandalosas, sí Hay como me gusta a mis rubios Pero ahora me has puesto a un, a un bigotuo Bigotuo Que dice Pero tanqueate Que si tanquea el tambien un golpe coño Que tiene el escudo del escudo lúdico Las gemas son escandalosas Las gemas son escandalosas No No es mas que un cristal que espera A ser hecho añicos No No es mas que un cristal que espera A ser hecho añicos Joder me lo voy a Me voy a pegar un stun pero que ya esta el coño Y no lo ayudo Mira como ha hablado Ya va asi parece que ha mas cojo tio Dejale ahi Mira si anda asi parece que ha mas cojo ahora Cuidado se ha metido blickran en la mata eh Me he perdido uno Mierda me he perdido Bueno si le pego a la otra con stun y Ah bueno cuidado se va a tirar Nivel 2 Nivel 2 Bien bien Ya Nivel 2 Te doy uno Toma Venga ahora 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 es cuando hay que tirarse Tírate Vale ya cajo yo el nivel 2 Ahora cuidado Guapo esperate Va a gastar Cuando este desprevenida me tiro vale Cuando este desprevenida me tiro vale Bueno Pero con cuidado Buenisima Vale para estirarte cuando quieras No tiene gancho No tiene una de las dos habilidades que tiene Tranquilo yo me llevo esto vale No me meto yo eh La puedo pillar tío La pillo Esto esta guardeado tío No lo se Voy a curar mis minions Eso lo hace pero para joder cuando vaya a formear a ella Ha puesto una trampa cuidado Tía Bitch Era los ganchos de Bicla No ha dado ni uno todavía Stop this Voy a guardar esto para que C.Juani no venga vale 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 Porque un gancho de C.Juani y alguien muerto No Madre mía Amazing Vale 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 Wow Vale 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 Me ha jodido Me ha jodido Si es que la ha jodido tío Si es que la ha jodido tío No no pero que la hemos jodido a ella Vale Le digo que yo la he jodido Pero digo que yo la he cagado Bien 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 Pujoon pero ha perdido Primera que se ponga a morirar Otra vez tío Mira que se ponga a morirar Mierda Mierda Hostia, ¿en serio me he comido la mata? No tengo, no tengo stun, mierda Corre, 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 corre Tengo flash, tengo flash Mierda Buenísima, tío Joder Espérate que tengo yo el stun Ve que vamos a hacer Buenísima Y una triple, guapo No, 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 ya está Una triple, no quería la triple No, no lo quiero Hostia, pues creo que estaba muerto Yo tenía flash, por eso me he aguantado Tiene poca vida Quiero comprarme algo para guardar, ¿vale? Pues no, vale Te voy a robar un minio Ah no, que era broma, tío Buenísima, buenísima, tío Gracias Uff, me quedan 30 de oro, tío Para tener La piedra azul, tío Piedra de visión Vale, voy bien de ping Streameando tengo 90 de ping Te voy a ir a vencer Fuera madre Vendo, ¿cuántos están viendo la gente? 3 Guay Una ahí mancasa, mancasa dice Soy afortunado Soy afortunado de vernos, ¿eh? Se ve cuadrada, se ve cuadrada por la pantalla y no es cuadrado, hay en resolución 3, 4 ¿Cómo ganar el LoL? La Instagram de X, X al cuadrado partido 2 al que gana 2 LoL ¿Cómo se...? Es que cuida, cuida con Blitzkran, ¿cómo se te va a dar esa mía? Eh, malo. ¿Cómo se me va a dar? Sí. Yo estudié poco, tío. Ahora me toca tanto más que ella, eh. Sí, sí. Ella tiene más... bueno, aunque yo contigo también tengo... Tengo... Voy a guardar, vale. Cuidadito, eh, que voy a guardar. Voy para allá, guapo. Hostia, sin caras me he puesto... hostia, vale, vale, me he puesto escudo, bien, bien. Ops, perdí eso. Mancazo, me dicen, ¿sabes?, por el streaming. ¿Qué dice? Si es el mejor. Qué gachando, yo soy el mejor. Yo soy el mejor. Justa más ascensor del mundo. Otra vez, tío. Ese, esa está pillada, está pillada, está pillada. Pero ya está, ya está, ya está. Le hemos jodido la vida. Mira, tranquilo, tranquilo, tranquilo. Tengo ulti. Que yo lo controlo. Ahora una Q, un básico y una ulti y esa tía está muerta, como se quiere. Si la tunea está muerta. Mierda. ¡Hostia! Esta tío... No, 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 vete para atrás, pero a ver, ahí dentro no puedo. Ya, 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 ya. Tranquilo. Ya lo que puse... Y ahí ya no tiramos nada, así que... Toma. No te vayas, support. Bueno, mi support se ha quedado de FK momentáneamente. No pasa nada porque lo supero. Hago casi un nivel. O quizá un nivel. Vamos, support... Sorry. No, pasa nada, pasa nada. Vale, vale, bien. No me han hecho nada. ¿Estás ahí? No tiene manada, eh. Uh. Lagacito. Otra vez. Bueno, tú curate y ya está. Y acá está un poco de manada si le puedo echar hasta el boost a la tía. No te vayas. ¿Qué coño hace el Ramu? Ah, quitando pink. Vamos, Ramu. Protege tu jungla. Oye, ¿cuál es tu ulti? No podía hablar. Foder, cómo tiene eso de... De... De trampa. De farmea, muchacho, aunque sea. El gordo, píllate el gordo. Vale. Venga. Vale. Nivel 8. Vale. 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 Malos gankeros. Sí, señor. Vale. Vale. Vamos a gankar unas 6-1 y por detrás. O sea, yo no lo entiendo, sinceramente. Vale. 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 que está ahí, que está ahí, que está ahí buena, muy buena aunque han matado creo que está ahí pero no tengo guarda, así que debería tener cuidado simplemente que lleva vale voy a congelar la línea, porque ya no puedo farmear ups hostia mejor a ver claro, es que sí, acabo de flasear no se te oye ya la puse porque no está ahí ya, así que pierde farm buena eh, eh, perdón, que te he quitado el bordo cuidado eh, está ahí ni de aquí o sea que tengo mucho cuidado, ahora como te escojan, está muy bien vale, 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 no hay problema, tengo mana para tirar la ultima de Valparo fla y ulti igual la doble build anny, tenlo en cuenta fuerza de mi me va a partir vaya basura me han tirado bien la ultima de la una la han hecho muy bien 2x2 2x2 bueno, no guarda del tope pero mejor que nada mejor que se te escucha muy bajo repito ajuste si, ajusta el sonido y ponlo para que se te escuche de más tiempo o sea, cuando hablas más bajo ahora se me escucha sep ¿ahora? también ahora sí, ¿no? me cago en la ulti, tengo que pillarme vale, no tiene flash viene alguien viene alguien no se va a montar en la área tanto no, no se ve bien a nadie no, un poquito ¿eh? y ahora meto que ya tengo el filo, ¿eh? vamos, 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 vamos como lo sabía venga, irá de ahí que al final la liamos tenemos que hacernos dragón no, 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 no lo dejas ahí ya, ¿eh? vete meto, ¿eh? si la pillas está muerta que buena ulti, coño venga, viene Midali, vámonos primero la torre y después la icabob cuida con Blicrán ah, tostadone y Ani va y Ani va 4-0 si, 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 si eso está bien tiene ya el gorro es que dicen por el streaming venga ese, ese está en la mata Blicrán y mi fort, o sea mi fortuna y no se ha movido y no se ha movido vale, vale, vale eh, vámonos Si hubiera peleado los mato, por lo menos uno No, talio, a ver si la he dejado Vamos, vamos, sigue, sigue, sigue Buena Good job, good job, good job Así puede ir, joder un poco la torre Eh, 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 nivel I Giro Giro, giro, giro Fuck, lo he dicho Pero más que lo he dicho, tío Pero por qué no vine a mí He atacado, creo Eh, no sé Ah, bueno, no, que te viene mal Ah, qué malo Vamos igual ahí, ¿no? Hmm Aunque ahora hemos perdido ventaja Vamos Podremos La publicidad en ningún partido Vamos a matar a esta señorita Ya, ¿me vendría bien? Sí, te corta de vez en cuando Ya veo, ¿ahora? Ahora, no lo sé No sé si se te corta, no se te ha cortado 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 Voy a guardar Venían todos, ¿sabes? Ya, ya está ahí Vete, vete Que no se ve que venían todos Todavía No he visto nada Todavía Todavía Joder No lo había visto, tío En serio No había visto que venían ahí todo, todo tío Se ha tirado al borde Me vendría bien pushear ahí Y ahí Y intentar Portar mejor Por favor Estaba haciendo un poco capulli Uyuyuyuyu ¿Qué coño hacen? Kamu, no te metas ahí Por favor Please Ahora sí te voy a... Necesito Joder bitter La Alright Mirad La parte de las matas... De... No se acaba de ir un slugard Había dos slugards en dos slugards Vamos a ver Vamos a ver un tico, pegamos aquí Bien, bien, bien Vamos a tirar aquí toda la mierda de aquí No, es tontería pusea Si me viene seguro, me vengo aquí en mi Estamos con todo y así si podemos Hacerle daño a la torre Vale, vale, yo voy para bot, vale Voy a pegar un puseo ahí bueno Cuidado que te van a ir para ti ¿Dali? Mal fall No, me ha ido la torre Va a llegar, va a llegar el bot ya No, no lo podremos cargar eh, si viene Está guardeado de nuevo No viene nadie No viene nadie Cuidado Voy de ahí, tira Voy de ahí, tira Uy, uy, uy Madre mía Madre mía, que buen sal Estoy curando un poco Soy el puto Vamos, y punto El pico tuvo ¿Tiene blitz? No, caga LOL Por Que apu... No había visto Qué pasa Pequeiro de ahí, ya, coño Andere, anda guau, uno muere Es obvio, no se por qué coño se mete legendario el malfait ¿really? ¿really? estamos rando un poco, ¿eh? ¿vale? ¿qué? hay que hacer un split pass ahí arriba que flipa, ¿eh? split push, no pass porque me sale algo no, si en realidad es pifo nada más pero no sé vaya, ¿eh? después de... el dragón se lo hacen, se lo van a hacer ellos ¿qué dices? el dragón se lo van a hacer ellos verdad voy para allá contigo voy a guardar un poco porque mira como estamos de guardas a ver graves, no la trampa el bot para bote ah, lo he dicho, se lo han hecho es un... por lo menos para mí que es que... no más ya, vecino mmm... bueno teniendo en cuenta que el que va a feed es AP y la migalí también es AP y ese juaní también es AP no te traes cuenta la valla de espino ahora mismo vale vale ehm... hostia, verdad que no me da cuenta cojere... vámonos de aquí vámonos de aquí no hacemos nada ah, por Kaylin no te vayas por ahí ayúdame, ayúdame no llego, no llego vente pa' acá, vente pa' acá y tírate es que como se me tira estoy muerto vale la dejo hasta el... vente, vente, vente hija de puta, me han tirado la ultima roda tendrás que subirte el S, el E-Tune lo tengo que subir al máximo porque es un poco duro, ¿no? ya está, se está muerto venga, ya está, ya está ya está ya está es que lo he dicho lo he dicho no, no, me matan, me matan si habéis matado a uno y el otro bastante jodido de matar pues, coño, se van pa' atrás una ultia, es que no sé qué ha pasado no, 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 no... Mala gente, no creo que se apañaron la ala a a, la alta arica viene el blitzcrans y esta por mi necesitamos defender mas no se si necesitamos más teamfight necesitamos saber lo que hacer necesitamos defender al bigote y por que me sale que no es torre esta y no esta ah esta en medio esa es la mio que lo vamos a pasar mañana con un papi pena? que? no la excursion esa me he quedado tremendo esta guardeado voy a guardar un poco eh voy a guardar un poco eh voy a guardar por aqui si es que era gobi si es que estaba diciendo si es que era gobi si es que estaba diciendo joder no le deje a ninguno a la de carri jaja venga ah esta ah rosado la torre aqui entera y no le mata si es que era que era el bot stop no le deje a caza vale vale lluvia got y ee curando ch no no podemos hacerlo esta guardia abierto por un guardia entero que eso se va a acabar pronto ya ta uy no entiendo trabajando por si me encuentro Oh, what? ¿Qué contra todo eso no lo llegaré a comprender? Tengo que comprender el entendimiento humano, eh ¿Me hago una capa de fuego o me hago un guantelete? ¿Qué tiene? El velo de lada 1297 Velo de lada ¿Qué? Velo de lada Ah, es verdad, sí, sí Estoy de maica, tío Lo tenía ahí, ¿ves? Están todos en bot Velo de lada ¿Para qué se mete? ¿Para qué se mete toda la gente ahí? Ah, bueno, sí No, 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 no ¿Para qué se mete el pan? Es lo que yo nunca llegaré a comprender Era un ramo, vale, pero es que no te puede No, vete de mí ¿Qué hago yo, tío? ¿Qué coño se mete? No lo sé, tío ¿Por qué? Van, van a hacerse la gong, tío Voy para allá No, no llego, no llego Os roba estilo de maricón No, 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 vas a robar nada Y menos con el daño que tiene el talpick ¿No solo vas a morir, tío? Que son... Tío, vete Que asco Vete Tampando por culo Eh, lo que he conseguido Castar el... Castar un ezazo ¿Pero ha sido worth? No, no ha sido worth Nada worth Coña What a worth, eso ¡Ash! 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 ¡Gerad! ¡Hace que he busado otra línea, tío! Haciéndote ya sonrido ¿Qué pasa? Que porque se arrosa Y Ataric no puedo hacérmelo No, para el support Dejo No te tienes que haber hecho el branding primero, tío Si son 2 AP y están feed 2 AP Ya, ya, eso es un normal Si, no, no De haberme tirado ¡Muerto! ¡Mierda! No ha valido para nada, tío No ha valido para nada, y mira que los he tuneado No, no Queda nada para darle pelo Vamos a perder Ahí está No me iban a dejar la pinta Tengo un bravo de agua ¿Qué? Un momento ¡Hala! Está aquí Tío, vamos a perder este paso, eh Pega un booster No Tío Tío Debs se ha quedado a feca Va a llevar un report Debs report ¡Jole! 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 ¡Esa Dani buena! ¡Guardia! ¡Jole! 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 He vuelto chaval creo que te has perdido chaval la quita el velo de hiron, coño que hay 3 la quita el velo de hiron, por favor muerto ozo ya esta y ya esta cara, cara vida boto mami puede hacer, ostras, pero que coño ha sido eso tío muy bien, la ha hecho muy bien ya os pensaba que era un flask a pepar uno tanqueo cariño tanqueo, esto esta ganao esto esta donde? esto esta donde? creo que me matan a mi brada ahi anda vete 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 que haré tengo mana tengo mana vete 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 que no tengo vete en serio tengo miedo, voy a morir yo y yo tambien y yo tambien un muero por lo menos muere por lo menos no me ha matado mas alfa ahí, ¿sabes? Vale, me regenero a vida, ya. ¡Jejejeje! Ahora voy a hacer un Solari, eh. Vale. Mírame eso eh, fuera. Voy para allá. Te puedes meter así, tío. Yo no me he metido así. Tío, que no te metas así. He puesto todo, no he puesto ¿Por qué he puesto? Necesito para caer, tengo 2500 de euro, eh Vale, vale, vale Estoy aquí con toda mi vida todavía Con toda mi vida Joder, y yo... Joder, tío Se me ha comido la trampa con el velo Ya te veo los días Ahora vengo, que voy a recuperar a mana Ya tengo 4000, eh ¿De oro? Hola, mira, mira, tú vas a la rayita Sí Voy a solo, please No voy a solo, vamos tres Otra ahí que van para ti Mierda 5 4 3 Va de carne, coño Pfff, si me hacen fob, nadie me siente Yo no puedo hacer nada Pero como Hay que hacerle fob porque hace daña, tío Claro, es que van al otro lado, van al tanque, tío No comprendo Mira, mira, venía de aquí Me ha ganado el ram, tío Vamos a ver, déjame curaros, tío Joder Please Y por qué puso ahí esa línea, que es la que ya está puso en la última El boss cae Creo Que me voy Yo que a esto me iba, eh Vete 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 de ahí, coño Coño Está bien, tío Tío Bueno, casi lo diré Pero no, ha sido así No, ni mejor Bueno, 4.008 de vida Carasco, que se ha comprado para el tío Una poti Una poti de cólera De cólera, de esta De, de tirar La tiraste a torres, coño Solo queda una, pero bueno No sé para qué se compra Venía mejor ira o tanque, tío ¿No crees? ¿Eh? Que a panteo le venía mejor ira o tanque De pociones de estas Ira Se ha comprado Ira, teniendo en cuenta cómo va Ira Y se ha comprado Otra cosa Vaya, solo De auto A ver si puedo hacerme el red Si me lo dejaste, tío Van a venir para acá Es bueno un guarde Pon otro, sí O dos Por si se atreve Eh, vamos a mi Vamos a hacer Vamos a hacer el Pocus Pocus, eh Al Pocus Al que hace Por ahí, André Se ha regenerado en mi vida Ah, pero el suyo Tengo 305 de fan No, está mal Aparte vamos a esperar a Dani Si Si Si, porque nos ponen las puertas Aguando Que teniendo en cuenta el equipo que tiene Están chupando Ah, chupando 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 No está en tu amigo 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 No había que subir a YouTube Me parece a mí, eh Estaba tanqueando, pero bueno Sí Si No está en tu amigo No está en tu amigo ¿Qué? Spam, Spam, Spam Spam Spam, Spam Twitch Spam Pues bueno, hemos ganado Ya, así que 28 puntos 25 LP Hay 28 Bueno, este ¿Cuántos minutos de retraso tienes Twitch? Mmmmm 45 segundos o algo menos Ah vale Bueno Bueno